Yo esto lo soñé, aún no lo puedo creer Que estoy con usted, Diosito me premio otra vez Jan Carlos y Jan Piel, óyelo Yari, ven A los Jan que evolucionó con el corazón Que promesa sigue en pie, baby te amo Me siento el hombre más afortunado porque estoy a tu lado Ya tengo la sortija lista pa' ponerla en tu mano Pa' que ante el altar tú me digas, bebé te amo Yo esto lo soñé, aún no lo puedo creer Que estoy con usted, Diosito me premio otra vez Yo esto lo soñé, aún no lo puedo creer Que estoy con usted, Diosito me premio otra vez Como me besas mami, como me besas Tú a mí me tienes loquito en la cabeza, el corazón Y el corazón Como me besas mami, como me besas mami, como me besas